Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Efectivamente, la población salvadoreña cada 2 de noviembre se hace presente a los diferentes cementerios del país para visitar las tumbas de aquellos seres queridos que ya partieron de este mundo. Nosotros, como equipo de prensa, esta mañana hemos llegado hasta el Cementerio General de la Ciudad de San Miguel. Y es que acá las autoridades municipales han tenido un control para poder evitar que más casos de COVID-19 continúen replicándose. Tuvimos la oportunidad de conversar con el director de Proyección Social y él expresaba que, a pesar de estos protocolos que se están implementando, algunas de las personas que han llegado hasta el cementerio no quieren acatar ciertas medidas. Acompáñenme a este recorrido que le hemos preparado. Y los encargados de mantener el control al interior de este cementerio han detallado que para poder ingresar se debe cumplir un protocolo en específico. Lo primero es mantener un orden, luego presentar la cartilla de vacunación y muchas otras indicaciones que han brindado las autoridades del Ministerio de Salud de El Salvador. Desde el fin de semana, el 30 hasta el 2 de noviembre, se ha activado un protocolo de bioseguridad y de mantenimiento de las áreas donde, pues desde el ingreso se está controlando la temperatura, las cartillas de vacunación, verificando también la aplicación de alcohol gel, el cambio de mascarillas para los ciudadanos que sean necesarios y de igual manera pues requiriendo un cierto tiempo para estar dentro de el cementerio municipal. Es una hora la que se está dando para que las personas vengan, realicen las actividades y luego pues en ese creeríamos que es un espacio suficiente. Se les está entregando al ingreso un documento que lleva la hora en la que ingresó y por parte del personal del cementerio se está registrando por cada cuadro en cierto momento cuánto tiempo pues lleva para llevar ese seguimiento. Y otro de los puntos importantes que señalar es que las autoridades municipales han detallado que se han hecho campañas de fumigación y también de poda de árboles en este cementerio, esto con el objetivo de evitar casos también de enfermedades como dengue, zika o chikungunya, cuyos índices en temporada de invierno aumenta sistemáticamente. La verdad que estamos teniendo sanitización en un lapso cada 20 a 30 minutos por todas las instalaciones del cementerio, estamos también al cerrar, estamos haciendo una fumigación completa, se ha estado dando mantenimiento a todas las áreas y de igual manera con todos los recursos y los departamentos de la alcaldía se está teniendo también el seguimiento a la limpieza, al orden, a todo para generar un buen ambiente dentro del cementerio municipal para los ciudadanos. Por otra parte es importante mencionar que el número de personas que han llegado este 2 de noviembre es poco comparado con años anteriores, esto se debe según los encargados a que el cementerio ha estado abierto desde el pasado fin de semana para que la gente pudiera llegar antes de la fecha estipulada. Pues la verdad que como tenemos dos accesos para el cementerio, está el portón principal de la cuarta calle y el de la calle Chaparrastico, portón sur, donde también estamos generando el ingreso para estas acciones adentro del cementerio, tenemos la verdad ácido al fluido por eso mismo. En las afueras de este lugar podían observarse ventas de comida, también ventas de flores, esta es una forma en cuanto la población salvadoreña también busca para generar ingresos económicos y así poder subsistir junto a sus familias. Pero para este tipo de actividades siempre nos encontramos con diferentes reacciones, esta vez también tuvimos la oportunidad de compartir con una familia que llegó desde los Estados Unidos para visitar las tumbas de sus seres queridos, además detallaron y felicitaron a las autoridades municipales por las medidas implementadas en este cementerio. Un día como recordando a nuestros antepasados, nuestras historias, nuestros seres queridos y es un momento muy especial en este día, cualquier día es especial para venir a visitar a nuestros seres queridos. Bueno, para mí significa, bueno, yo todo el tiempo recuerdo a mi madre en un momento y todo, pero ahora como es un día especial para todos los difuntos y hemos venido a poner las flores, yo sé que ella está con nuestro Padre Celestial, ella está, yo sé que es solo el cuerpo de ella, pero su alma está allá. Pero es un momento que 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 a ustedes les satisface. Sí, venimos acá a honrar, a visitar a mi esposa, madre de todos ellos, y abuela de uno de ellos también. Sí, eso es lo que significa para nosotros, honrarla y honrar a los muertos. Dice que si se pone una flor sobre la tumba, se marchita. Que si se llora y se derraman lágrimas, se evaporan las lágrimas. Pero una oración se eleva hacia Dios y nosotros también no solamente traemos flores, no solamente derramamos lágrimas, sino que también elevamos oraciones a ella constantemente, a Dios por el alma de ella. Para mí como hija, primera vez que venimos a enflorar a mi mamá, pues es muy doloroso, hay un sentimiento muy grande todavía, no es algo que digo que con el tiempo tal vez lo podemos superar, ¿verdad? Pero ahora que ella ya no está, sabemos que está en un mejor lugar, pero aquí nosotros la extrañamos mucho. Y es la única manera que tenemos ahora de rezar por su alma y de venir aquí donde están sus restos, a demostrarle nuestro cariño ahora en este Día de los Difuntos, trayéndoles flores, una velita y las oraciones, ¿verdad? Por su alma. Definitivamente que esta es una fecha muy importante para conmemorar a nuestros seres queridos. Usted recuerde por su parte, seguir acatando siempre las medidas de bioseguridad y así evitemos ser parte de las estadísticas del coronavirus en nuestro país. Así mi informe desde El Salvador. Regreso con ustedes hasta Los Ángeles, California.